Que es noche de magia y fuego, hadas y duendes danzán, un baile veraniego. Escuchad bien. Esta es la historia de un chico espabelado y de un pobre lobo que era un adelado. Al chico le llamaban a Felucito y un día fue al bosque a ver a su abuelito. ¡Hola huevo! ¿Qué te vas a necesitar? ¿No sabes que es peligroso ir por el bosque solito? Un chico, un chico que el lobo descubrió, sacó una estaca y le respondió. Yo un peludito soy, a casa de mi abuelo corriendo voy. Y si el lobo me quiere atrapar, de un estacazo le voy a pegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!